Una de las cosas que he estado leyendo mucho últimamente es esta ausencia que existe ahora en la raza humana y que se llama pertenencia. Vivimos en un mundo donde la gran mayoría de la gente, y están en este salón ahora mismo, gente que lucha con ese sentimiento. No siento que pertenezco. Se sienten desconectados realmente de la vida. Se sienten solos. Y literalmente se enseña mucho sobre la nueva era. Maestros que escriben libros dicen que usted debe dejar de lidiar con eso y reconocer que la experiencia humana es solitaria. Usted nunca sentirá que pertenece, y cuando lo acepte, le irá mejor. Pero eso no es bíblico. Durante años se han llevado a cabo estudios sobre la soledad. Así definieron la soledad. La soledad es un aislamiento social percibido. Note la palabra percibido. Aislamiento social percibido. La gente se siente desconectada. No sienten conexión con otras personas, ni con grupos. No importa donde vayan. Se sienten solos. En el Antiguo Testamento, en Hebreos, capítulo 11, versículos del 13 al 16, se dicen cosas como, estaban buscando, eran extranjeros, peregrinos, que buscaban una ciudad cuyo constructor y creador fuera Dios. Y sabiendo que esta era, no se adaptaron. Solo estaban de paso. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, es verdad. Pero si usted enseña eso y lo cree, entonces desarrollamos esa cultura loca cristiana de que somos cristianos, pero no pertenecemos aquí. ¿Nosotros no qué? Que no pertenecemos al planeta. Que somos extranjeros de paso. Esperamos a que Jesús sople, grite, brille, lo que sea que Él vaya a hacer, y que tan solo nos saque de este mundo de infortunios. Y así, debido a esta enseñanza, se tiene esta desconexión con el planeta. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, lo primero que sucedió fue esta horrible sensación de que ya no pertenezco a Dios. No pertenezco a este camino con Dios. Así que Él se escondió. Y Dios dijo, ¡Adán! ¿Sí? ¿Dónde estás? Estoy desnudo. Me escondí. Él se sentía culpable. Sintió la separación. Sintió la desconexión. Y así pasa con la raza humana. Así es como pasa en este salón. Los creyentes nacidos de nuevo lo sienten así todo el tiempo. Y Jesús está diciendo aquí a través del apóstol Pablo, que usted ya no es un extranjero. Ustedes ya no son forasteros. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz y el reino de Dios cobró vida en los corazones de hombres y mujeres. Hay un sentimiento increíble de que estoy aquí y que la tierra es mi hogar y voy a ocuparla. Quiero ir al cielo. Gracias a Dios. Voy a ver a Jesús y espero con ansias el cielo. Pero estoy aquí abajo y cuando veo el hermoso océano, ese fue creado por mi papá. Cuando veo una montaña preciosa, mi papá hizo eso. Cuando salgo con la gente, pertenezco. Esta es la familia de Dios. Algunos lo saben, otros no. Pero estoy aquí y siento que pertenezco. Estoy aquí con un sentido de amor. Estoy aquí con un sentido de, mira lo que Dios está haciendo. En Romanos capítulo 8, versículo 5 y los siguientes dice, la mente carnal es muerte. ¿Qué significa tener una mente carnal? Significa depender de la sabiduría de esa mente carnal secular. Para tratar de pensar en los problemas desde el ámbito de la psicología moderna, la psiquiatría o cualquiera que sea la nueva ofra del planeta. Ellos me ayudarán a entender que soy diferente. No pertenezco. Estoy solo. No encajo. Simplemente no es para mí. No entiendo por qué. No, no, no. Todos se sienten de esa manera. Todos tenemos momentos así. Simplemente decidamos no ceder a ese tipo de pensamientos. No renunciaré o a quedarme a un lado. No cedo a creer que esto es bueno tal como está. No me estoy rindiendo a esto. Y entonces, quiero que usted sepa que Dios le da permiso para vivir. Levántese y pertenezca. Levántese y abrace la vida. Levántese y viva con pasión. Asegurémonos de no permitir que entre el enemigo. Y quiero desafiarlo a que acepte al Espíritu Santo. Cuando ora en el Espíritu, cuando lee la palabra de Dios, cuando venga a adorar, esto es lo que quiero que comience a hacer. Quiero que usted se permita pertenecer. Cuando entre por esta puerta, cuando llegue al estacionamiento, debe decir, ah, yo pertenezco. Cuando entre en esta iglesia, diga, ah, yo pertenezco. Ahora, su carne dirá, no, no es cierto. Por eso hay un problema aquí. No permita que los susurros, las mentiras del maligno, le hagan salir de los límites. Que lo hagan salir de las gradas, en lugar de estar en el centro del emocionante juego de la vida. Lo reto. Haga que su matrimonio sea abundante y hermoso. Bueno, usted no sabe lo que estoy soportando. Nada que no sea nuevo para todos los demás. Sé que hay matrimonios que son brutales. No les doy permiso para quedarse allí. Pero Dios los guiará en eso. Solo hablen de las cosas cotidianas con las que el enemigo trata de rodearlo. Camine con alegría. Decida que dondequiera que se encuentre, estará totalmente presente, en el momento. Asegúrese de que si va a amar, amará con desenfreno a su familia, a su pareja. Se involucrará y se comprometerá con su iglesia local y dirá, esta es la iglesia que sacude a esta nación, a nuestra ciudad, al mundo. Involúcrese. No más eso de, ah, usted sabe. Pare. Entremos en aguas profundas, aguas para nadar. La Biblia dice, deje de caminar con el agua hasta las rodillas, con el agua hasta el pecho. Entre allí y vivamos para Dios. Para que cuando usted sea viejo y canoso y de 120, mire hacia atrás y diga, hombre, he descendido y voy a morir. Pero lo di todo. Estoy agotado. Tengo moretones y rasguños. Pero di lo mejor de mí. Yo vivo por Cristo. Hice algo por Él. Esto es lo que Dios quiere que usted haga.